La Ocha.info Gracias para toda la gente que espera, que llora, que siente, que ve como el corazón se le remueve. Para toda la gente que no está, pero esperemos que esté. Para toda la gente que pide, no el acercamiento, sino la amnistía de todos nuestros presos. Vamos para allí. Salud. Joder. Salud. ¿Cómo alegrar el corazón de quien se queda esperando? A quien quitaron un día todo lo que más quería. Y se pierden los sabrados. Palabras se lleva al viento. Las que nunca se dijeron caricias con sentimiento. La gente que desespera, nunca pierde la esperanza. Latidos laten gritando, cada lágrima soñando. Ya no luce tanto el sol, no se agita el corazón. Nada parece lo mismo en este vacío. Me quemo sin ti. Y que los asesinos del pueblo se muerdan sus caninos, sus molares y se traguen juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se corven de piedad o se vuelvan de azúcar. Y que nuestros hermanos vuelvan a hacer de nuevo el amor y la revolución. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad, pero cuando llegue, que nos encuentre aguerridos como jaguares, libres y con el corazón en su sitio. Lejos y fuera de lugar, una vida fue arrancada. Como quemar la distancia, y no poder hacer nada. Han perdido la libertad, abrazados a un ideal. Pelejando por los suyos, por su tierra y el orgullo. Algún día volverán, los de dentro y los de fuera. Volveremos a reír, volveremos a sentir. Ya no luce tanto el sol, no se agita el corazón. Nada parece lo mismo, en este vacío, me quemo sin ti. Ya no luce tanto el sol, no se agita el corazón. Nada parece lo mismo, en este vacío, me quemo sin ti. ¡Au pa' ahí! Bueno, para estos sin fundamento que andan grabando, que seguramente tengan la tapa ahí como puesta. Llegar a la Iruña, venga, vamos a montar el rollo. ¡Au pa' ahí! Bueno, es un rollo para todos nuestros presicos y nuestros exiliaos. Y estaría bonito que, no que les esperemos, sino que reclamemos que vuelvan. No que vuelvan, ni que se acerquen, sino que estén entre nosotros. Y todo lo demás son puras pendejadas, porque te pueden vender muchas cosas, pero nuestros corazones deberían latir y sentir, creo que todos juntos. ¡Au pa' ahí! Y un amor que no cae cuando te lo piensas Que te esperas si no estás, que no sabes de traiciones Cuando tuve que marchar lejos de aquí Sin poder decirte adiós Sin poder decirte quiero Y el dolor cuando te arrancan la piel Cuando me alejan de ti Cuando juegan con tus besos Cuando lloro por todo lo que pedí Por todo lo que pedí Quiero estar entre tus brazos ¿Qué voy a hacer? Con tanto dolor Siete mares, cruces y capitán Sin miedo a naufragar por ti Tengo miedo de no volverte a ver De morir desesperado Y condenado a no volver Y condenado a no volver Gabon zarrean gaueko amabietan Ziegako atea kolpatzen dugo Urteari eta datorrenari Ongietorrie maten dio borrela Kostikoka, kolpeka, zarataka Hemen gaudela esanez Aten kontrako kolpen zarata izugarria da Presoa ez dutenean askatzen Presoak bere burua askatzen duenean Gune hori, presoaren ada Berea bakarrik Kartzelak inguratuta Kartzela moturren parean Presoak bere burua astintzen du Astintzen du kartzela Minak azala lastantzen dugu Eta guk indarra sentitzen dugu Bizi baino biziago gaudelako Borrokan nari garelako Gure herria eta gure jendean maite dugulako Odola sutan jartzen zaigo Gatibu dugun gorputza askatuz Eta faltan botatzen zaituzte danean Herria behar dudanean Zuan bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean Orma hauek otzegiak sentitzen ditu danean Urrontasunak kilometrak hainditzen dituenean Zeru hauk polita bai baino nire az dela sentitzen dudanean Gorde ditu dan zurela stanek Berriz bastantzen nautenean Orduan iazte dudanean Hori dana ire unea Horrelako uneak presuaren ak dira Esateko edo ez esateko Sentitzeko edo sentitzeari huzteko Begiak irekitzeko edo isteko Iraganak gogoratzeko Errealitate gordinaren aurrean Irudimena bizirik mantentzeko Asperen egiteko Edo arna sartzeko Euskal preso Euskal preso Gieslari Eta deportatuen uneak dira hauek Goraina aurrean Goraina aurrean Zure unea Goraina aurrean Goraina aurrean Siete mares Gruzte sin capitán Sin miedo a naufragar Por ti Y tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperado Y condenado a no volver, y condenado a no volver ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor?